Tanito, Robles, siempre es importante lo que se comunica justamente en los medios, en los distintos medios, pero en época de pandemia, en época de emergencia sanitaria, aún más, ¿no? Mucha responsabilidad. ¿Tano? Ah, pensé que estaba Tanito, directamente lo presentamos a Mario. Bueno, Mario, ¿cómo le va? Buen día, un placer saludarlo. Hola, buen día, un placer, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, muchas gracias por estar. Pensé que hacía la entrevista con Tano Robles, por eso lo presentaba a él también. Decíamos, ¿qué importante es lo que comunicamos, pero también cómo lo comunicamos, no? Es una época muy, muy sensible, estamos todos muy atentos a lo que va saliendo, y también los cuidados que tenemos que tener los comunicadores. Sí, desde todo punto de vista, creo que en general la comunicación es una acción que le compete a todos, ¿no? Y pensándolo en términos de lo que significa una estrategia de acción frente a una situación de alto nivel de riesgo o de crisis, de ninguna manera la comunicación es todo, pero sí claramente la comunicación puede generar un serio problema de gestión o puede, de alguna manera, expandir los errores, ¿no? Porque significa el modo en que se palpa a la política pública, si es que hablamos del Estado, o significa el modo en que uno puede percibir al riesgo si se habla particularmente del rol de los medios. Así que, en general, la literatura dominante, particularmente de la Organización Mundial de la Salud, le pone realmente una importancia descoyante, ¿no?, a esto de la comunicación. Totalmente. Tanito Robles ya se suma a la charla porque es lo que nos anticipaba en esta jornada, Tano, la importancia de cómo comunicamos y qué comunicamos en medio de la crisis. Exactamente. Bueno, agradecerle a Mario, además, que tiene un extensísimo currículum por este tiempo que nos brinda. Mario, ¿qué es más importante en este momento? ¿El qué o el cómo se comunica? A ver, desde el gobierno pienso, ¿no? En el tema este de concientizarnos a nosotros del peligro. ¿El qué le comunico o el cómo le comunico? ¿Dónde harías foco? Bueno, en realidad, el qué tiene que ver, básicamente, con qué tipo de comunicación elegís y el cómo tiene que ver con el tono, ¿no? Digo, para que la gente pueda discernir qué representaría cada respuesta. Uno de los serios problemas que venía visualizando muy temprano, cuando digo muy temprano, es al inicio exactamente de la pandemia, particularmente cuando nuestra región empieza a tomar medidas aceleradas, era que veía a los liderazgos en general actuando mucho más en una dinámica de crisis antes que una dinámica de riesgo. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque los liderazgos se expusieron todo el día, cada rato, tomando decisiones tempranas, lo cual es sumamente correcto, es una de las manifestaciones necesarias que hay que realizar en situaciones de pandemia y mucho más en brote epidemiológico como en esta circunstancia, ¿sí? Entonces, eso no sería malo. El problema es que esta hiperacción, donde los gobernantes muchas veces quisieron ser una especie de superhéroes para salir a batallar, y uso la expresión batallar, ¿no? Como un léxico bélico, no se correspondía necesariamente con la gestión del riesgo, porque el riesgo es otra cosa. Hay un riesgo hipotético, un riesgo previo, que tiene que ver con un futuro que probablemente puede desencadenarse, y la acción del riesgo tiene una serie de condicionantes para que sea efectiva. Primero, la gestión del riesgo debe ser hecha en sociedades, en sociedades estratégicas. Por ejemplo, digo, pensemos una obvia, la política de los medios de comunicación, la política de las universidades, la política de las organizaciones, las organizaciones y las organizaciones, la ciudadanía y las organizaciones. Digo, tiene que haber un entramado muy denso para que el riesgo deje de ser una acción impuesta, que sea agobiante y pase a ser algo voluntario, como resultado de una construcción social. ¿Qué significa? Que hay aceleraciones producto de la urgencia. Digo, evidentemente, esta pandemia dejó muy mal parado a todo el mundo. Cuando digo todo el mundo es a todo el mundo de verdad, y había urgencias, pero ya llevamos una buena cantidad de tiempo. Seis, siete meses, dependiendo de los países, ocho en otros. Entonces, la posibilidad de haber salido de la urgencia y empezar a cogestionar este riesgo es algo que literalmente se perdió. Todavía las normativas, y creo que Mendoza es un gran ejemplo de las idas y vueltas y la cantidad de dilemas que hay a cada rato con las decisiones, todavía esta idea de la cogestión del riesgo, involucrando, haciendo parte a la ciudadanía, es algo que está ausente. Entonces, este es un primer elemento. Sí, por favor. No, mi pregunta es si estuvo bien en un primer momento decir, bueno, en 15 días volvemos a hablar y vemos cómo va a estar la situación. En 15 días volvemos a hablar y vemos cómo está la situación. O lo traigo aquí a la provincia, en donde el gobernador dice, bueno, si se complica realmente volvemos a fase 1. Volvemos a fase 1. Después decís, bueno, pero si tenemos un 93% de las camas, complicados el sistema sanitario, no solo por la infraestructura, sino también por los médicos y enfermeros que trabajan ahí. Entonces, ¿cuándo es el momento? Digamos, es algo que dicen, va a llegar, pero se sigue extendiendo todo. ¿Me explico? Así es. Bueno, en tu pregunta, de alguna manera, está la respuesta, literal. Y es que la crisis, si los gobernantes se posan en modo crisis, para usar la pregunta, el modo crisis, implicaría básicamente que siempre tengan la tentación, pero además la necesidad de dar respuestas muy concretas, cada 15 días, en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. ¿Por qué? Porque una crisis es un caudal muy fuerte de incertidumbre que requiere de mucha certidumbre. Es decir, la gente sale a buscar certezas. Por eso, por ejemplo, aumentó la audiencia de los noticieros, porque sale a buscar noticias frente a un caudal de incertidumbre. Entonces, la política generalmente tiene la tentación de decirte, el mundo, la nueva normalidad, va a ser así. Entonces, el riesgo no tiene necesariamente, yo diría, ni esa tentación, ni esa necesidad a la hora de ser ejercido. ¿Por qué? Porque el riesgo más bien trabaja con la percepción del cambio de hábitos y conductas, frente a vulnerabilidades. Vulnerabilidades que son presentes hoy o vulnerables que han sido futuras. Podría darse y si viene, tenés que actuar así. Significa el cambio de hábito, algo puntual o de conducta. Es un sistema de hábitos. Entonces, eso no ha sido muy potente en los gobiernos y se descuidó. Recién ahora, tardíamente, frente a una relativa situación de descontrol, o por lo menos de ausencia de certeza, empieza a ser mucho más focalizado. Pero también a tu pregunta recién concreta, es que cuando uno trabaja con riesgos, una de las grandes recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud realiza es que hay que trabajar con rangos, no con metas. ¿Por qué? Porque uno no puede controlar las metas, pero uno sí puede advertir de los rangos. ¿Qué significa? De aquí a aquí podemos avanzar, de aquí a aquí necesitamos retroceder. Entonces, también el rango funciona como un ejercicio informativo que autorregula colectivamente a la sociedad porque se ve parte de esa construcción colectiva que hace a mayor control y rigidez o a cierto descontrol y laxitud. Y además pienso, si en marzo nos decían que en septiembre íbamos a estar así, vos no podrías haber creído nunca en tu vida. Danito. Sí, Mario, y el tema del silencio, ¿cómo lo administran nuestros líderes? Perdón, hago una acotación. Bueno, yo no creo que haya silencio. Lo primero es que no creo que haya silencio. En esta sensación de sentirse mucho más en crisis me parece que hay una especie de hiperactividad. La política se siente muy escrutada y al sentirse escrutada, lo cual es obvio y razonable, cualquier persona en esas circunstancias se siente escrutado, siente que tiene una presión social a ver qué hace para salir de esta situación. Entonces, yo no creo que en este momento haya silencios y a juzgar además por los intercambios partidarios o por las distintas posturas ideológicas o por las redes que no descansan. Me parece que el silencio en este caso no es algo, un commodity, ¿sí? Ni existe ni le atribuyen percepción de valor, propiamente dicho. Y lo último que le pregunto yo, al menos Mario, y después nos gustaría que nos comente cómo podemos encontrarlo. No sé si maneja redes sociales, imagino que sí, obviamente. Instagram sobre todo, que hoy por hoy llega muchísimo y si tiene algunas actividades programadas. Preguntarle hacia dónde cree que debería ir ahora la comunicación. Porque nosotros tenemos también este dilema de comunicarle a la gente, por un lado, el riesgo individual de contagiarse el coronavirus, que claramente está, pero por otro lado también el aporte solidario que podemos hacer al cuidarnos, más allá de nosotros mismos. Bueno, la verdad es que la dificultad actual, producto del mucho intercambio, de mucho tiempo, la gente se perdió, pero por lo menos no se aprovechó adecuadamente. Hola, ahí me escuchás. Perfecto, perfecto. Le decía que ha pasado mucho tiempo, bien, y tras este mucho tiempo pasado, básicamente no es sencillo que haya existido en los seis meses. Porque, por ejemplo, cuando aparece en circunstancia lo que se denomina riesgo súbito, que particularmente es esto, el riesgo súbito es aquella instancia de riesgo muy potente que aparece sorpresivamente en los ambientes, muchas veces las percepciones asociadas a la gestión, particularmente de acciones que tengan que ver con el miedo ciudadano, suelen ser efectivas, también suele ser muy polémica, democráticamente hablando. Ahora, no es ese miedo de incertidumbre futura, es la experiencia de evidencia pasada, de lo que se denomina el miedo experiencial, que se ha vivido por sí o por terceros, y por lo tanto reconfigura o hace que uno sea mucho más asequible a prestarle atención a una serie de cosas. Sin embargo, es interesante que muchas de las campañas, incluyendo la campaña argentina, se montaron con mensajes individuales, ¿sí? Por ejemplo, el seguí cuidándote. Y eso técnicamente, en función de la literatura existente, es un error, porque generalmente, hay un 70% de la gente que tiene conductas solidarias y cooperan con esa recomendación. O porque es joven, o porque soy deportista y creo que tengo defensas. Entonces, la visión solidaria hace que sea mucho más útil hablar de cuál es tu rol en el conjunto, a que hablarte a vos individualmente, cuando muchas veces eso te resbala, exacto, porque seas competitivo, porque seas egoísta, en términos de lo que se denomina en psicología social. Mario, estamos teniendo problemas con la comunicación. Lo último que preguntaba Tanito tenía que ver con la invitación a tus redes y a próximas actividades que va a estar realizando. Bueno, sí, mis redes, estoy en todas las redes, pero estos días más que todo estoy adentro de las computadoras escribiendo, así que justo en muy poquitos días va a salir un nuevo libro sobre crisis, que se va a llamar Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, Aprender de las crisis. ¡Qué buen título! Es un libro que he escrito por una psiquiatra especialista en situaciones... Sí, claro, la verdad es que era un libro muy inspirado en las crisis del año pasado, en 2019, en la región, incluyendo, por qué no, la crisis de movilización que se dio en Mendoza en diciembre, pero luego la aparición de la pandemia hizo que demorásemos la publicación y va a aparecer en muy poquitos días y es algo así como un libro de aprendizaje y pedagogía para comprender las crisis. ¡Hermoso! Y el próximo miércoles estaré ahí en el ENACOM, que es en el FADECOS, que es la organización que nuclea las carreras de comunicación social, cuya sede era física, pero se va a hacer virtual, es en Mendoza, así que estaré con muchas amigas y amigos hablando un poquito de comunicación con sede, insisto, en Mendoza. Genial. Con sede virtual. Genial. Felicitaciones por eso y esperamos ansiosos el libro. Muchas gracias, Mario, un placer escucharlo. Hasta luego. Gracias, Tanito. Hasta luego. Siete minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.